Saludos amigos, aquí con un nuevo video. Tengo aquí una pantalla Hensen de 50, de 50 pulgadas. Estas son las que vienen sin marco. Es la que trae lo que es el cubo display pegado a la base. Es la primera que me toca de este tipo. Sin marco. Tienen solo lo que es el puro display integrado sobre la carcasa. Estas pantallas son bien riesgosas. Traen conflicto de display. El conflicto que trae esta pantalla vamos a suponer que siguen las mismas fallas. Las que nos han tocado siempre. Pero estas vienen un poquito diferentes, como les comento. Son las que mostré en Bicel. 50 pulgadas. Entonces, vamos a suponer que si prendemos el stand B, vamos a darle al foco de stand B. Como ven. Parpadea, pero no prende. Este, vamos a destaparla para checar lo que es tarjeta y vamos a ver que conflicto puede traer. Miren amigos, ya le quité la tapa de lo que es donde va el componente de la tarjeta principal. Esta contiene por la principal, con fuente integrada y lo que es la main. Es un modelo, es un modelo Gensen, LED. Modelo 50H, 6G. Siendo un modelo del 2021. El año antepasado, prácticamente dos años tiene de herida. Aquí, la vez pasada hice un video donde era también una Gensen, diferente modelo. Con, prácticamente, la misma serie, o poquito variable. Les había comentado yo que los condensadores, cuando la pantalla está muy usada, se sobrecalientan, junto con los diodos. Pero esta viene con poco uso. Viene casi intacta la tarjeta. Vamos a hacer una prueba, una prueba rápida, para no meternos mucho en detalles. Aquí vamos a checar, si es tarjeta, o si son la LED. Ahorita voy a hacer un acoplamiento por afuera, con regletas, para descartar inmediatamente donde está el conflicto. Déjenme, busco las regletas. Y ahorita continuamos con el video. Bueno, amigos, les sigo comentando. Antes de hacer alguna operación, para lo que son pruebas de regletas LED, hay que descargar lo que son los condensadores de voltaje. Porque si, aquí los dejamos cargados, si nos va mal. Alguna descarga eléctrica, si no la podemos llevar aquí. Este, no está cargado. Entonces, aquí ya le hice yo el conjunto de, por fuera, de regletas. Vamos a ver este, si, si aquí no se avienta lo que es foco. Ya descartamos que el conflicto la traen las regletas. Miren amigos, aquí preparando, lo que es el, el video. Este, estamos haciendo una, una, una configuración de, de imagen en el celular. Porque me está fallando un poquito, permítanme tantito. Continuando con el video, amigos. Este, les voy a comentar una cosa. Les diré yo de ese rato. Aquí la, lo que son los, los cables, a veces vienen invertidos. No trae lo que es positivo y negativo en lo que es la corriente. Y a veces nos vemos, nos vemos en la necesidad de hacer la prueba aquí de corriente. Pero, como ven, este trae blanco y rojo. No trae negro y rojo. Y a veces pensamos que es corriente. El blanco o corriente rojo. Pero, en esta pantalla, el blanco es el negativo. Y el rojo es el positivo. Aquí lo que yo hice fue cortar las líneas de las regletas interiores. Las que trae la pantalla. Para descartar el conflicto si, si, si es luces o tarjeta. Aquí ya, ya hice lo que es el acoplamiento. Déjenme, nomás, como les comentaba ahorita. Hay que tener mucho cuidado, antes de manipular lo que es el interior. Descargar lo que son estos dos condensadores. Con un condensador común, hacemos las descargas. Déjenme la conecto para, para ver que, que reacciones de la pantalla. Vamos a ver si, si el conflicto puede ser que esté ahí. Vamos a ver. Déjenme la conectar. Vamos a ver. Ahí prendió el foco de esta enví. Vamos a conectarla. Vamos a prenderla, perdón. Ahorita parpadeando. Como ven. El conflicto que trae esta pantalla. Son las LED. Es el detalle. No es la tarjeta. Entonces ya, haciendo el, 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 el diagnóstico exacto del conflicto en la pantalla. El trabajo, que es para, para hacerlo, pues es hacer el desarmado completo. Y luego, el armado completo otra vez. Como ven, ahí están prendiendo lo que son las regletas. La tarjeta no trae conflicto. Les comentaba, el, 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 lo laborioso de estas pantallas, es que no traen marco. Tienen pegadas con cintilla doble cara. Entonces, déjenme la volteo. Y ahorita les, les sigo comentando de, de como, como podemos quitar el, el display. Ahorita, continuamos con el video. Miren amigos, el acoplamiento de la, de la pantalla. Yo creo que la parte que agarra lo que es el display, viene siendo nada más este, este bisel, el de abajo. Aquí déjenme, déjenme, se lo quito porque este viene completo con carcasa de bocina y bisel. Déjenme, se lo quito. Y ahorita vamos a tratar a ver como quitamos el display. Miren amigos, prácticamente nada más lleva lo que es este, este bisel, lo que es este bisel agarrado por abajo, lo que es el display. Aquí nomás hay que tener mucho cuidado, antes de hacer el desarmado, quitar lo que son los conectores del, del display. Así la tacón. Y trae unas pequeñas cintas, que agarra el display con unos topes. Aquí déjenme checarlo y vamos ahorita a este, el desarmado. Miren amigos, aquí siguiendo con el desarmado, este, lo que podemos hacer para quitar lo que es el display, es con una lineita. Se puede usar un mismo cable de, de los flexibles de las pantallas. Yo aquí ya recorte este. Debe de ser algo filoso para que quite lo que es el pegamento. La única parte donde lo podemos meter, yo creo que viene siendo por aquí, por la orillita. La orillita. Pero esto se hace bien, bien, este, despacito para no estirar lo que es el display. Déjenme, lo meto por aquí y ahorita les digo como lo vamos a ir haciendo. Miren amigos, aquí calculando el asunto de como va lo que es el desarmado de la display. Fíjense como lo estoy haciendo aquí. Aquí yo metí lo que es un flexible y nos vamos a ir por la, por toda la orillita para hacer lo que es el, para hacer lo que es el, quitar lo que es el display más que nada. Nos vamos a ir así, por toda la orillita, pero bien tranquilo. Es la forma de, de como quitar un display. Déjenme tratar de quitarlo y ahorita continuamos con el video. Miren amigos, básicamente nos vamos a ir así, así como lo estoy haciendo yo. Pero bien tranquilo. Así ven como corre la cinta. Ahí va rompiendo ya lo que es la cinta doble cara. Pero como estas de 50, déjenme le avanzo para, para quitar el display y ver el conflicto de luz más que nada. Y ahorita continuamos con el video. Aquí busqué otro flexor para hacer un poquito más rápido. Buenas. Buenas tardes señor. Bienvenido Dani. Sí, miren amigos, continuando con el video, yo creo que es más fácil conseguir un flexor, un flexor este que esté más filoso. Como ven, aquí ya despegó lo que es el pegamento de lado. Como ven, miren. El único detalle va a ser en las vueltas. O no, fíjense. Aquí porque, tengo suerte yo que este está más, tiene más filo, un poquito más filo. Como ven, miren, miren como corre. Prácticamente, haciéndole así, vamos a despegar lo que es el display, miren. Si ven como corre y esta bandita pues no levanta nada, miren. Miren. Déjenme darle vuelta aquí en la esquina porque son las partes que son más difíciles. Miren. Que no levante nada porque levantando, pues si no metemos en conflictos con el display. Miren, a ver, aquí ya. Aquí ya le voy avanzando. Ya le di prácticamente toda, todo lo que es la vuelta al display. Entonces, ahorita la base sería nomás terminar. Ahí terminé, como ven. La ventaja es que esta parte donde va el display, no trae pegamento. Entonces, ahorita ya nomás es de desmontarlo para ver el conflicto que traíamos aquí en las luces. Y ya vemos el ensamblado. Ahorita continuamos con el cuidado. Miren amigos, ahorita ya quito el display. Ya haces el display suelto. Como ven, aquí viene lo que es la cinta doble cara. Ahí se ve donde viene pegado lo que es el display. Lo que quedan son rebabas. Estas rebabas no quedan adentro, sino se ven la basura por dentro. Más que nada es el trabajo para este tipo de pantallas. Hacer este, quitar lo que es el display. Las luces, pues ya los que nos dedicamos a esto, pues ya sabemos dónde está el conflicto. Este es el chasis y así el display. Ahorita nada más le quito las mallas, seco los focos. Lo que son las regletas y vamos a ver qué es lo que está pasando. Miren amigos, aquí continuamos con el video. Les comentaba yo del circuito de regletas LED. Aquí hay gente que de repente saca un aparatito y empieza a hacer puentes aquí en tierra en corriente. Pero yo no me gusta mucho eso. Aquí lo que yo hago, yo modifique una tarjeta con variación de voltaje. De 90 a 250 para poder secar las regletas en línea. O sea, es lo más común. A veces nos confunden con eso, con estar checando por punto y ver a ver si plan de no prender la tarjeta. Yo me voy más que nada al modo original. Como ven, aquí tengo la tarjeta conectada con tierra y corriente. Con frecuencia de voltaje regulada. Ahí vamos a prenderla. Como ven, ahí está conectada. Vamos a prenderla y prendiendo lo que es la tarjeta hasta que tengo de prueba, Debe de prender la regleta. Ahí les va. Voy a prenderla. Como ven, aquí tengo el stand B. Ahí prendió. Aquí debe de prender la regleta. Como ven, ahí prendió. Vamos a apagarla. Y vamos a hacer la prueba de, de lo que es el otro, el otro regleta. El otro regleta, bueno, esta trae tres. Esta pantalla trae tres. Déjenme quitarle lo que son los conectores. Y vemos este, donde está el conflicto original en esta pantalla. Este es un probador que tengo. Este me ayuda mucho a mí a, a descartar los conflictos de, de regleta. Aquí ya lo voy a conectar en la segunda línea, del medio. Ahora voy a prenderla. Este es el foco de stand B. La tarjeta regulada. Vamos a prenderla. Ahí prendió. Como ven, este, es la prueba eficaz en una, en un circuito de, de regleta. Ahí ven, me la apago. Siempre, el conflicto que yo les he dicho, es que sí, siempre, siempre, se quema la primera regleta por calentamiento, o por vida útil de, de foco, o por regulación de voltaire. Si esta no prende, la de arriba, aquí estaba el conflicto. Como ven, ahí la tengo conectada. Ahí me la prendo. Y si no prende, ahí está el conflicto. Esta es la que, la que trae el conflicto. Entonces, este, como les digo. Hay que hacer el cambio de todo a las regletas, porque esta pantalla ya va para dos años. Exactamente. Hay que aplicar cambio de juego completo, porque, aunque estas se enciendan, esta ya estaba sobrecalentada. La primera. Contándolo de, arriba hacia abajo es una, dos, tres. La primera la que trae el conflicto. Entonces, como ven, el detalle, cuando una pantalla no prende, viene siendo ese detalle. Ahí yo les recomiendo que, cambien todo el juego de regletas, para que, la pantalla vuelva a tener otros dos o tres años de vida. Déjenme, ahorita hago ya el armado completo, lo que voy a hacer, va a ser cambiar todo el juego. Y ya la prendemos, para que vean en sí la función de la pantalla, y cuál era el conflicto. Déjenme, para terminar rápido el video, hago el armado, y ahorita cerramos con el video. Miren amigos, ahorita ya que había de hacerle lo que es el circuito de regletas ya instalado. Vamos a prenderla antes de armarla, para descartar en sí, si ya quedó completa. Vamos a conectarla. Vamos a ver este, el foquito de Stoneby. Ahí lo ven, vamos a prenderla. Ahí está parpadeando, sensor, y ahí prendió lo que fue ya el foco. Ahí quedó, básicamente ya quedó lo que es la pantalla. Vamos a hacer un armado completo. Y ahorita la prendemos. Miren amigos, aquí antes de hacer un armado completo, vamos a probar lo que es la pantalla, antes de hacer el armado completo. Como ven este, aquí ya tengo montado lo que es el display. Ya tengo conectada lo que es la TECOM. Y ahorita tengo nomás el switch aquí. Antes de cerrarla, ya para cerrar el video, déjenme la conecto para que vean la función de la pantalla. La voy a conectar. Ahí ya prendió el foco de Stoneby. Vamos a prenderla. Vamos a verla. Déjenme le apago aquí el foco. Vamos a ver. Vamos a prenderla. Ahí está ya lo que es el foco de Stoneby en función, como ven. Ahí ya prendió. Esta pantalla volvió a la vida. Es una Heisen con sistema operativo vida. Ya quedó al 100%. Bueno amigos, este, el detalle de estas pantallas, pues hay que hacer un desarmado completo para que volván a funcionar. Saludos amigos, hasta luego de aquí, de sus amigos de Electrónica Solidaridad. Hasta pronto con un video.